Arnechea, va a retroceder Moya, se enredó, ojo con la recuperación que viene, con espacio, con cancha, con tiempo, Rodrigo Contreras solo contra el mundo, está Contreras, 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 ¡Gol! La recuperación, otra vez, es muy buena de Deporte de Antofagaste, después la transición es muy rápida, pilla mal parada la defensa de Aseo Arnechea, y esta es la complicidad también de Álvaro Salazar, un jugador, un arquero que habíamos destacado sobre todo en la primera mitad, aquí le alcanza a Rosar, de todas maneras ingresa este balón, 2 a 0, lo gana...